Amigos de Querétaro, les saludo con mucho gusto a través de este espacio de la Asociación de Taekwondo de Querétaro. El día de hoy estamos viviendo emociones muy intensas. Hemos visto desfilar a diferentes atletas buscando colgarse las breceas y desde luego todo el mundo buscando subirse al pódimo en el primer lugar y colgársela de oro. Son tiempos muy especiales en donde estamos viendo que los atletas van creciendo, van tomando cada vez más fuerza, más conocimientos en cada una de sus academias, con sus coaches, con sus profesores, entrenando día a día. Y el día de hoy o en esta semana es cuando tienen esa gran oportunidad de probarse a sí mismos y también de poder ganar ese reto por el cual han trabajado durante mucho, mucho tiempo. Niños que han empezado desde los tres años que hoy logran colgarse una medalla. Hay muchas historias, muchas sorpresas y bueno, pues yo los invito para que no se pierdan la oportunidad de conocerlas a través del espacio informativo, a través de nuestro portal de la Asociación de Taekwondo de Querétaro. Les mando un abrazo y quédense muy al pendiente de nuestra información.